Hola amigos, vamos con un nuevo perfume para nuestros chicos, un perfume de la casa Issei Miyake, bueno pues me gusta mucho, mucho esta casa de perfumes que antes de entrar en notas tengo que decir y yo creo que lo comprendemos, quienes conocemos distintos perfumes de Issei Miyake, que no son para todos los olfatos, ni para todos los gustos, porque tienen sus particularidades, pero tienen como unas sensaciones especiales en sus aromas, que eso es lo que te lleva a quererlo, o a odiarlo, vamos con este perfume que tenemos Nuit Desai Parfum, de acuerdo dentro de esta colección encontramos distintos tipos, este es el Parfum, aquí lo tenemos en tamaño de 125 mililitros y vamos con sus notas, voy a leer las notas y lo comentamos, este perfume es del año 2015 de la familia Amaderada Especiada, con notas de salida de pimienta rosa y toronja, notas de corazón, cuero y vainilla y notas de fondo, abatonca y pachulí, bueno es un monstruo de perfume, o sea yo me quedé muerta cuando, como siempre hago, yo leo, busco opiniones también de todo el mundo para ver que cuenta la gente, cuando leo a alguien que dice que le duraba una hora y media, o sea, consejo, cómpralo en perfumerías oficiales, porque no me puedo creer que este perfume a alguien le dure una hora y media, porque es increíble, fantástico, bueno uno de Parfum, bueno 8 o 9 horas, si hay duchita entre medias y si no se te pega bien en la piel, pero incluso ese te deja un rastro de cuero aromático en la piel que dura incluso un poquito más, para mí ha sido muy bueno y también para mi pareja que no tiene una piel fácil, cuidado, perfume que en su salida desde luego ya tenemos, es que me encanta, este perfume me encanta, mirad en las notas que nos cuentan no nos dice qué madera tiene, pero seguro que tiene que tener alguna madera, por cierto es de la familia amaderada especiada y aparte del cuero notas que tiene algún tipo de madera que hace como una estructura en el cuerpo de este perfume, ligeramente amaderado, por supuesto el cuero muy importante cuando te lo pones en la piel, más que en papel en la piel cuando te lo pones, te crea una sensación ya muy de cuero de quienes lo conozcan con esa sensación amaderada, pero de primeras sale de una forma muy amable, entre fresco aquí, la toronja sale ligeramente dulce, imagino que entre la vainilla, pero te da un poquito sensación frutal, como si aparte de lo que es esa pimienta rosa y la toronja, como si tuviera algún toquecito de mandarina o naranja, algo parecido a eso, porque te da una sensación fresca frutal junto con la parte cítrica y especiada, poquito a poco lógicamente deja de ser tan fresco y según baja la intensidad va sintiendo como tenemos ese cuero acompañado de una madera, donde nos encontramos nuevamente esa parte muy importante, muy ligeramente dulce, pero que rompe a que no sea un perfume tan pesado, no tenemos la vainilla y el haba tonka, aromatizado con pachulí, de por sí como os digo vamos a sentir madera, vamos a sentir un cuerpo muy ligeramente especiado, lo que no hace que sea especialmente pesado en ese cuerpo, ni siendo súper especial, pero que en lo que es este cuerpo del perfume, sobre todo cuando pasa del inicio, le da unas sensaciones aromáticas muy especiales y hay que decir que dentro de ser un perfume que tiene el cuero en el centro y que lo vamos a sentir, tampoco el cuero es súper mega protagonista, sino que digamos que en cada fase del perfume, tanto el cuero viene acompañado por sensaciones, las maderas, el frescor, la vainilla y distintos, dentro de lo que es las vainillas no es un perfume súper dulce, sino que juega con el equilibrio de las notas, ya en el fondo del perfume, lo que nos deja en la piel es una sensación de cuero, que da la sensación de ir como aromatizada por restos de especias, tú sigues oliéndote la piel y huele fantásticamente bien con este aroma de cuero, te dije la duración del perfume, no te dije la intensidad, empieza por una intensidad media alta, a partir de la hora ya se empieza a quedar en una intensidad media que te va a durar alrededor de las dos horas y ahí ya a partir de tres horas el perfume empieza a escalar hacia abajo, sí que es verdad no, pero es un perfume fantástico, a mí me ha gustado mucho este perfume de Issei Miyake, me parece delicioso, perfume unisex, para mí no, creo que tanto esta sensación de maderas, cuero, especias, a un hombre le queda tremendamente bien y no creo que sea un perfume unisex, es masculino, es un perfume sobre todo a partir de los 20 y algo años, queda muy bien, viste muy bien, sí que es un perfume que sería para otoño, invierno o para la noche, sí que es un perfume que como prácticamente nos lo enseñan en nocturno, en una salida nocturna, para callejear, huele tremendamente bien y desde luego, aún así, para vestir, creo que también queda muy bien, versátil en edad, no especialmente adolescente, 20 y algo en adelante y luego ya depende, incluso si tú te sientes cómodo con él, la época del año y en la que lo quieras llevar, particularidades, yo creo que de por sí en las notas no son especialmente difíciles, aparte del cuero, que hay personas que ya no todo el mundo le gusta, pero yo creo que el alma, la sensación, el conjunto de aromas, pues nos encontramos en los perfumes de por sí de Iseimiyake, nos encontramos con ese tipo de perfumes que hay que probarlos, por si acaso, porque siempre tienen un algo que no es que sea súper complicado ni difícil, pero quizá ese algo es justo lo que hace que el perfume te guste mucho o que no te guste nada, por eso es importante probarlo, siempre probarlo, pero este perfume a mí me ha gustado mucho, los Iseimiyake de por sí tienen algo que todos me gustan, no, claro que no, todos no, pero muchos de ellos me resultan como poco interesantes, así que chicos, chicas, quien sea, si lo has probado, si conoces este perfume, si lo has tenido, si te ha gustado mucho o no te ha gustado nada, cuéntanos tu opinión, que aquí es muy importante, muchos besos a todos y gracias por dedicarme vuestro tiempo, hasta pronto.